NOS REMONTAMOS A 2008 en un buen momento de la industria regional que le permitía a las marcas hacer apuestas, lanzar modelos y tratar de romper con los esquemas. Fiat, con su tradicional peso en el país vecino Brasil, reunió a la prensa en San Pablo para un enorme lanzamiento al que, en palabras de los directivos durante el discurso oficial, era textualmente el lanzamiento más importante de la marca para todo el año. El Línea hizo su presentación en nuestro país unos meses más tarde, con los primeros rayos de 2009, mal llamado punto con baúl, ya que solo comparte muy pocos elementos estructurales con el 5 puertas, el Línea sumó un restyling que te mostramos hace unos meses en Routier y finalmente pasó por nuestras manos para que te podamos contar todas las novedades de la primera reestilización que sufre el sedán fabricado en Betín. Se lo ve más elegante al Línea. No solo el color casi dorado de nuestra unidad le agrega mucho estilo, sino también otros detalles que te vamos a contar y que vas a poder ver en imágenes. En primer lugar, el cambio más destacado de su zona frontal pasa por el cromado que incorporó en el sector bajo. Allí, la prolongación de la parrilla ahora está acompañada de un listón plateado en forma de B corta, que obviamente le da algo más de estilo y refinamiento, además de ser un claro diferencial respecto del primer línea que circuló por nuestro país. Eso también motivó algunos retoques en los plásticos de la zona de la antiniebla, pero que a grosso modo, por lo menos en términos estilísticos, se mantienen inalterados al igual que las ópticas y la parrilla. En sus 4,56 metros de largo no hubo cambios. Verlo pasar de perfil no supone ninguna novedad, ya que en movimiento no se pueden ver en detalle las nuevas llantas, otro de los ítems diferenciales respecto al primer línea. Con 16 pulgadas, su diseño nos pareció muy acertado y sigue con la tónica de elegancia que le imprime el listón cromado de la parte frontal y también los otros que hay diseminados por el lateral, como las manijas y las dos baguetas que lo recorren horizontalmente, también presentes en la edición anterior. En términos de diseño, es dueño de una cintura elevada y en ascenso, lo cual le roba algo de espacio a los vidrios, aunque la visibilidad hacia afuera no se ve comprometida. Los cromados también son protagonistas en la parte trasera. Allí incorporó una barra cromada más y también una suerte de spoiler inferior que hizo que la zona del portapatentes se eleve. Una solución poco convencional, pero que por lo menos a los fines estéticos funciona. Tampoco hubo cambios bajo la tapa del baúl. Aunque la boca de carga es algo elevada, la capacidad de 500 litros es buena y un detalle no menor es que los brazos no ingresan al baúl, con lo cual no le roban espacio ni dañan los bártulos que llevemos allí atrás. El auxilio, por su parte, es del tipo temporal, pero de la misma medida que las cuatro titulares, con lo cual estaremos cubiertos ante un eventual pinchazo. Adentro hubo mucho más esmero en actualizar las líneas del línea. En primer lugar, mejoró muchísimo la calidad de bordo, especialmente con los materiales utilizados para su factura. Además, los cambios cromáticos también ayudaron al salto de esa percepción. En definitiva, aunque siga habiendo algunos detalles mejorables, a priori se observa un habitáculo mucho mejor. Por el lado del refresco, el salto también fue sustancial. Atrás quedó una consola un tanto anticuada y también allí quedaron las formas cuadradas, ahora reemplazadas por una arquitectura más moderna, con el sector multimedia como protagonista principal. Al norte las toberas y al sur los comandos de climatización, que no son los más intuitivos a la hora de acondicionar el habitáculo. El beige hace las veces del cromado interno, ya que le da ese aire señorial que el plateado proporciona en el exterior. No solo se limita a esa zona, sino que también está presente en las contrapuertas, apuntalando lo que te decíamos de la percepción de calidad. Por el lado del tablero, cambió levemente el diseño, pero mantiene las funcionalidades básicas, aunque los relojes de temperatura y combustible podrían ser algo más generosos. Tiene buena iluminación y también información, incluyendo una de las novedades de equipamiento, que es el sensor de estacionamiento trasero, cuya proximidad se visualiza allí. El estéreo cambió a uno algo más completo, aunque en funcionalidades carece de conexiones auxiliares, aunque sí USB y Bluetooth, para escuchar música y establecer llamadas sin la necesidad de andar manipulando el teléfono. Otra buena noticia es la doble regulación de volante y butaca, que permita a quien conduzca a acomodarse de la mejor manera en el puesto de mando. Nos vamos al fondo y nos encontramos con unas plazas traseras bastante amplias. Estamos ante un auto a medio camino entre los segmentos B y C, y aún así, en línea se despacha con un buen espacio de piernas, cortesía de los 2,60 metros de distancia entre ejes y de yapa el respaldo de las butacas traseras se rebate en caso de necesitar más espacio en el baúl. Además, cuenta con tres apoyacabezas y mismo número de cinturones inerciales para llevar tres adultos sin ningún tipo de problemas. En materia de equipamiento, el línea no exhibe sus mejores cartas. Por el lado del confort se anota con todo lo mencionado hasta ahora, más control de velocidad crucero, sistema plug-and-me de información, levantavirios eléctrico en las cuatro puertas, tapizado de cuero, sensor de lluvia y luces y retrovisor fotocromático, mientras que por el lado de la seguridad viene de serie con dos airbags, sin SP, pero con la posibilidad de incorporar cuatro airbags más en la extensa política de opcionales que ofrece la marca. Para su debut, el línea contaba con un 1.9 de 132 caballos que fue reemplazado por el 1.8 de 130, algo más moderno, que es el que equipa hoy. La buena noticia es que este impulsor, al llevar cadena de distribución, no necesita el mantenimiento típico de los que llevan la correa, que aproximadamente cada 50.000 kilómetros deben pasar por el service y efectuar su recambio. El 1.8 es un motor correcto, algo perezoso a medio camino entre entregar prestaciones y consumos y queda en un segundo plano ya que la caja de Logic distorsiona algo su comportamiento. Por eso no es de extrañar que los 130 caballos los encuentre a 5.250 revoluciones por minuto, con lo cual hay que llevarlo alegre si deseamos sacar el máximo jugo del motor. Lo mismo ocurre con el par, de 18,1 kilográmetros, que está recién disponible a las 4.000 revoluciones, apuntalando la idea de llevarlo vivo, por decirlo de alguna manera, a la hora de hacer sobrepasos o desear esos equinos extra, sea cual fuera la circunstancia. Como te decíamos, la caja es una automática robotizada, que difiere de una automática normal, ya que tiene el mismo comportamiento que si estuviéramos manejando un vehículo manual, aunque omitiendo embragado. Pero para entenderlo mejor, te lo contamos directamente in situ. Uno de los conceptos a tener en cuenta respecto de esta caja y su diferencia con las automáticas tradicionales, es que por ejemplo, no tiene parking, con lo cual ahora acá arriba estamos en neutro y no en la clásica P, con lo cual si yo suelto el freno, el auto, no sé si se llega a percibir, pero se está moviendo, con lo cual va a haber que tener accionado el freno de mano. Ahora sí, para arrancar la marcha, obviamente lo llevamos al D de Drive. Pequeño detalle, se puede hacer secuencial si mantenemos hacia la izquierda el selector, cosa que no queremos, preferimos la automática. Y obviamente uno de los puntos que no nos gustó o que preferimos que sea mejorable, es que al arrancar, tarda un poquito en acoplar, con lo cual se puede sentir cierto tironeo. Ahora vamos a hacer unos metros para mostrarte in situ cómo es que funciona esta caja Dualogic. Lo más importante a tener en cuenta es que se siente el cambio de marcha. Ahí está. Con lo cual el salto de marcha es algo que debería mejorarse. Pero si nos remitimos al origen de esta caja o al Genesis, que es el gran tránsito brasileño intenso, es que lo que buscaron los ingenieros de Fiat básicamente era una caja que reemplaza el embrague, es decir, que no haya que accionar el embrague todo el tiempo en el tránsito brasileño o por ejemplo de ciudades grandes como San Pablo, que realmente es insoportable y que puede llegar a ser muy molesto. Otros dos opcionales o dos accesorios que nos da Fiat o nos da la posibilidad de tener Fiat son las tradicionales levas al volante, con lo cual se puede tener un manejo algo secuencial o si queremos cambiar de marcha, subir o bajar, tenemos las levas atrás del volante como si fuera un deportivo o saquetista de serlo en realidad. Y hablando de deportivo, como toda caja automática, como en este caso Dualogic, nos da la opción de la tecla Sport, con el cual va a estirar un poquito más los cambios para tener un manejo un poquito más dinámico. Los consumos son relativamente contenidos, con cifras de 7 y 8,5 a 100 y a 130 km por hora y con un consumo urbano de casi 11 litros. Cabe destacar obviamente que a velocidades constantes el control de velocidad crucero hace de las suyas y ayuda con la tarea de la eficiencia y de bajar esos registros. Eso, sumado a un tanque de 60 litros al detalle del baúl y su habitabilidad, permiten, entre otras cosas, una gran autonomía para salir a la ruta. Por el lado de las prestaciones, y pese a las sensaciones que vertíamos recién, los 10,9 segundos que se demoró en el 0 a 100 lo dejaron mejor parado de lo que esperábamos. El confort de marcha que entrega en línea es inobjetable, con suspensiones mullidas que absorben cualquier desproligidad en nuestros caminos y aunque no se muestra como el más firme en ruta, no va a haber motivos para preocuparse, ya que la configuración es la esperable y la deseada por cualquier familia que busque un auto cómodo y seguro para ambos ámbitos. Ahí se ve el reglaje regional, que como siempre decimos, por una cuestión vernácula, los resortes de los vehículos desarrollados y producidos en el Mercosur sacan una luz de ventaja sobre aquellos que se toman el barco desde el viejo continente u otros destinos intercontinentales. También ayudan las llantas de 16 pulgadas que te mostramos en la primera parte de esta prueba, aunque para los que estén dispuestos a comprometer algo de confort por comportamiento dinámico y estilo, pueden optar por unas de 17 pulgadas con talón 50 que se ofrecen como opcional. Por el lado de la dirección, hidráulica en este caso, cumple con una buena dualidad, tanto para manejarse a altas velocidades como para ejecutar maniobras en la ciudad. Los frenos, por su parte, a disco ventilado y disco, y pese a la ausencia del ESP, detienen la línea en distancias lógicas y sin titubeos. Como buen Fiat, el línea tiene una política de opcionales que muchos piensan que es acertada y otros que no están muy de acuerdo con esa idea. Nuestra opinión es que si eso no alenta la entrega del producto final, es una buena alternativa, ya que siempre valoramos que el cliente tenga muchas más opciones para elegir. El precio de este línea Absolute Dualogic es de 225.300 pesos, aunque a nuestra unidad hay que sumarle 10.600 de la caja Dualogic, 6.800 si es que le sumamos 6 airbags, y si se desean esas llantas de 17 pulgadas que te mencionábamos, habrá que sumarle otros 3.700 pesos. En total, 246.400 pesos. Los puntos a mejorar de esta línea son, en primer lugar, la falta del ESP. No solo no lo tiene en su versión Essence, que es la básica, sino tampoco en esta Absolute, que vendría a ser o es la tope de gama. Y justamente hablando de la gama, nos encontramos con algo reducido, con pocas opciones, pero que por lo menos la política opcionales de Fiat palea esa falencia. Por último, el funcionamiento de la caja Dualogic, que aunque es cómoda en ciudades o metrópolis donde se usa mucho el embrague, no nos termina de convencer. Por el lado de los puntos a favor, encontramos la habitabilidad, siendo un vehículo medio a camino entre B y C, es uno de los mejorcitos, sus consumos y el acertado rediseño, sobre todo del interior, que incluso mejoró su calidad. Es un precio lógico para un auto con algunas grietas entre su votación de confort, pero no así en la seguridad, ya que ofrece por lo menos 6 servas como opcional. Cabe recordar igual que la falta del ESP es algo que siempre vamos a mencionar. Por su arquitectura, el Linea podría ser un B más o un C menos, pero lo importante es que por lo que vale un mediano intermedio, el Linea puede pelear de igual a igual. Gracias por ver el video.